Nueva cita con el Ateneo Musical de Campo de Criptana. Este domingo 27 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche en la Casa de Cultura, los amantes de la música pueden disfrutar con el concierto que ofrecerá el dúo Aguirre y León, compuesto por la clarinetista Ana León y la acordeonista Aranza Aguirre. Nacido en enero de 2008, bajo la tutela de Cari Kriiku, Harry Mackey y Tuli Ilunen, el dúo debutó en la sala de cámara de la Sibelius Academy y ha tenido la ocasión de actuar en diferentes salas de conciertos españolas como el Palau de la Música de Barcelona, el Ateneo Barcelonés o el de Santander. En su corta trayectoria profesional ya han recibido varios galardones, como el primer premio del Podiums de Música de Cambra, el primer premio del noveno Certamen de Música de Cámara Rotar y Sardinero, el segundo premio en el primer Palau de Barcelona o el primer premio del vigésimo Premio de Música Ciudad de Manresa. Entre sus próximos proyectos destaca la grabación de un disco en colaboración con el trío concertante de La Habana. El programa contemplará obras como cinco canciones populares españolas de Manuel de Falla, Danza Oriental de Enrique Granados, Rapsodia de Giacomo Miluccio o Contrabajísimo de Astor Piachola, entre otros. Recuerden la cita, este domingo a las nueve menos cuarto de la tarde en la Casa de Cultura de Campo de Criptana.